que sería el loco el... que caro aquí las cartas las ponen en francés creo que era por algún motivo las arcanas las han puesto en fran chute que la gente bueno vaya mierda básicamente apenas acabamos de empezar el instituto y ya nos tienen y ya nos hacen jugar en el torneo de voleibol la baraja originalmente viene de francia lo que sea pero vamos son gabachos ¿y por qué nos ponen en contra del equipo del profesor? Camosida nos va a destrozar vamos a ver su técnica en persona sin embargo deberíamos animarnos... oh sí vas a... te van a romper la cara te van a... sí te va a romper la cara mira como de derrotado o como de amagullado está el equipo de voleibol ¿qué demonios está...? creo que demonios ocurre en sus prácticas aquí me he fijado... es que me he quedado empanado con la gente que pasa por detrás porque creo que pasan siempre los mismos también está bien escuchar... escuchar... todo el mundo como hoy sabéis... como ya sabéis hoy es el torneo de voleibol ir al gimnasio una vez que os cambiéis ¿lo entendéis? con lo cual me lleva también a otra cosa ¿alguien...? ah... video... nada... no he hecho nada ¿por qué juegan adultos contra chiquillos? buen lanzamiento eh... todavía... estás en forma de entrenador... sí vamos a por una más... ¿por qué luchan chiquillos contra adultos? es totalmente injusto todavía destaca... no ha cambiado nada bastante aburrido ¿verdad? es más bien como todavía desentona lo que he dicho antes... pero bueno buen trabajo... como te llames lo siento hey ¿estás bien? hey ¿que alguien le lleve a la oficina de... enfermería? marita sea no me he dado cuenta... de lo que ha hecho... está bien... volvamos al partido ese cabrón está actuando como... un rey por aquí también que nos... conozcamos mejor los unos a los otros es una mierda ese tío es una... es todo... un show de un solo hombre para que... sería para apaciguar su ego... para alimentar su ego y como actúo como si estuviera preocupado por Mishima... vaya... un cabrón abusivo bueno... de todas formas... ahora nuestra oportunidad de ver... de buscar a los tipos... que vimos como esclavos ayer eh... busquemos las caras que vimos en el castillo y los miembros de... todos los miembros del equipo deberían estar aquí hoy me aseguraré de encontrar a alguien que... largue... sí... que... sí... que diga cosas sobre... los abusos físicos de... camosida simplemente espérate cabrón ¿dónde vas a buscar? está bien... te veo luego... no recuerdo sus caras... te las aprendiste tú... no yo... además no es por faltar pero tienen todas las mismas caras en este juego... han recortado en poner gente de fondo... eh... yo no me fijé... no te preocupes... los recuerdo claramente... el primero que apareció era un tío de la clase D... así que empecemos por ahí... esa es tu clase... con un poco de suerte... podemos hacer... podremos hacer que hable sin ningún problema... la gente ha empezado... a evitarme últimamente... así que... ah... pero tú también estás... básicamente en el mismo bote, eh... en el mismo barco... ahora podemos viajar rápido con R1... gracias a Dios... viajar rápido es bueno... vale... pero antes... se podrá... ¡eh! no puedes hacer eso luego... ¡no! no puedo hacer eso luego... definitivamente no puedo hacer eso luego... tengo que comprar todos los refrescos que haya... ¡todos! el... el juego del... está a punto de terminar... así que... no podemos perder mucho tiempo... déjame comprar refrescos por favor... necesito refrescos... y esto va a ser súper lioso... que yo sepa solamente hay tres... máquinas de refrescos que venden refrescos que recuperan SP... y eso como ya sabemos va a ser extremadamente importante... y no... no pueden esperar los refrescos... pero... espero poder ir antes de ir a la mazmorra... necesito esos refrescos... tengo que agotarlos todos... es mi deber y mi obligación... ¿quién es? ¿cómo se llame? ¿eres tú? ¿la mataste? la pizarra está tan limpia... no... habla con el tío este... jo tío... ¿qué? ¿estáis... saltándoos el... campeonato de voleibol? supongo que podría esperarme eso de ti... estudiante de intercambio... ¿tú qué? ¡eh! ese es el tío que estaba en el castillo... ¿tú también, Sakamoto? ¿qué queréis? ¿están abusando de ti? ¿o cómo te has hecho esas heridas? ¿vamos descarado? ¿o vamos... no tan descarado? ¿cómo te has hecho esas heridas? en la cara... jugando al voleibol... es de la práctica... ¿qué tiene esto que ver con nada, tío? ¿te has perdido un ojo? estás... Camosida te ha hecho esto, ¿verdad? mira... voy a... no voy a decirle a nadie que has... hablado... simplemente dinos... ¿cómo estás abusando de ti, Camosida? eh, no sé de qué estás hablando... ¿tienes miedo? eres un cobarde... o sea, que te tenga que vender el ojo así... no es normal... ni medio normal... es una herida de voleibol... que te den un golpe en el ojo... tampoco te lo deja como para así... que te den un balonazo... o hasta he tenido que hurgar en el dedo ahí... eres un cobarde... o... no me he fijado... que... espérate... puedo poner esto más grande... sí... y en la cabeza... me te puedes caer y darte un golpe en la nuca o algo... vale... pero... es raro... eres un cobarde... ¡no lo soy! estáis diciendo... estáis hablando cosas sin sentido... no intentes ocultarlo... ya lo sabemos... ¿lo sabéis? ¿tenéis pruebas? bueno... esto... no... no la cagues... esto es ridículo... por favor dejadme solo... si veis... no... realmente me estáis molestando... está bien... ya vale... venga, vámonos... esa herida no es normal... y todavía no... y aún así no piensa confesar... mierda... tenemos que... si vamos a seguir a este ritmo... el juego va a terminar... el juego de voleibol... no el juego de verdad... al juego este le quedan todavía meses... y meses... vamos a separarnos... déjamelo a mí... o te lo dejo a ti... separémonos... así haremos más daño... supongo que eso sería más rápido... iré a mirar... el edificio de prácticas... para la gente... iré a... ver... el edificio de prácticas... para buscar a gente... antes de que empiecen los clubes... tú... te encargarás del edificio de... las clases... hay uno de tercer año... en el equipo de voleibol... que recuerdo... creo que estaba en el 3C... puede que... esté por... su clase... las clases de tercer año... están en el primer piso... lo cual es extraño... y confuso... pero... supongo que cuanto más novato eres... más tendrás que andar... para llegar a tu clase... le estaban... le estaban dando... bastante fuerte... en el castillo... supongo que tendrás... algunas heridas aquí también... de todas formas... te... haré saber... si encuentro algo... nos vemos... vamos... no me van a dar oportunidad... uy... luego os escucho... bueno... de hecho os escucho ahora... todo el mundo está diciendo... un montón de malas... de cosas malas... sobre el estudiante de intercambio... de tu clase... el que te está espiando... descaradamente detrás tuyo... lo sé... odio... los rumores... ya odio los rumores... pero... pero solamente se están volviendo... más y más complejos... según pasa el tiempo... me pregunto si estará bien... espero que no le esté... que no esté dejando que... le afecte demasiado... ah... eso es típico tuyos hijo... siempre preocupándote por otra gente... antes que tú... más o menos como cuando... te... estabas ahí para mí... lo que sea... ¿podré comprar refrescos ahora? dame los refrescos... dame... joder... odio el cambio de cámara que hay ahí siempre... siempre me pongo a correr contra la pared... dámelos... volveré aquí cuando tenga tiempo... no... quiero refrescos... vamos a hacer las cosas de hacer... pero necesito esos refrescos de verdad... parece que no... pero sí... el primer día... en la primera mazmorra... es... es interesante... siempre... y esto no es una... me ha dicho la clase 3C ¿verdad? aquí... no veo ningún estudiante con heridas notables... estará por el pasillo... oiga... hay alguien... se supone que era bastante descaro... ¿dónde mierdas estaba el tío este? ah... vale... aquí... tío... limpiar... después del campeonato de voleibol... va a ser... una jodida molestia... hey... ¿qué quieres? hombre... ¿tú te has dado cuenta que te estabas pillando descarado? en medio del pasillo sin nadie... ¿tienes algo que decir? ¿cómo te han herido? o... ¿estás en el equipo de voleibol? ¿cómo te has herido? o... ¿estás en el equipo de voleibol tú? pero vamos a ir terminando... la mazmorra me gustaría poder hacerla entera mañana... y espero que me dé tiempo... porque aún queda algún tutorial por ahí... pero supongo que dejaré la mazmorra para mañana... pero la quiero hacer de una... no de una de una... va a tener que ser en dos veces... pero bueno... pero en el día de mañana... ¿cómo te han herido? ¿te has herido? es de la práctica... hey... conozco quién es este tío... es el estudiante de intercambio... que ha estado quedando con... que ha estado... quedando con Sakamoto... ah... ya lo entiendo... estás intentando... espiarnos... estás intentando espiar a... a... Mr. Camosida... ¿verdad? mira... el equipo de voleibol... rinde a un equipo nacional... rinde... a un nivel nacional... por supuesto que nuestras prácticas van a ser duras... Mr. Camosida simplemente... está dedicado a entrenarnos... no... creas todo lo que diga Sakamoto... ¿estás seguro que no es abuso? eso es... estos son... joder... lo he dicho antes... las... el abuso corporal... no... cuando se te olvida la palabra exacta... me jode la vida... luz... castigo... castigo corporal... está seguro que no es sabuso... y esto es... castigo corporal... que creo que es lo que ha dicho la mala gente... castigo corporal y eso... joder... no hables como si... supieras de qué hablas... eh... deberíamos dejar de hablar con él... qué pasa si... pierde los estribos y empieza a atacarnos... he oído que incluso lleva un cuchillo... eso... es técnicamente cierto... quién sabe de qué es capaz... porque si la pistola de mentira... se ha convertido en una pistola de verdad... en... Tartarus iba a decir a estas alturas del juego... en el palacio... el cuchillo lo tendré que llevar encima mío... el que tengo... ¿cómo va? se ha negado... dímelo tú primero... ah... se ha negado... qué demonios... ¿él también? tío... todo el mundo está... tan... atemorizado... por camosida... pero todavía tengo una pista... uno de primer año... un nuevo miembro... se acaba de unir... puede que todavía no esté... enredado... en la red de... mierda de camosida aún... estoy bastante seguro que está en la clase 1B... intenta... en las clases de primer año... que está en el tercer piso... si ya lo sé... gracias... tutorial... con cuadrado... puedes ver los chats... que tengas pendientes... gracias... había un tío en medio del pasillo... ahí para hablar... ¿por qué? ¿quién eres tú? ah... el estudiante de intercambio... ¿qué pasa? me chivaré de ti... si intentas hacerme algo... ¿como qué? ¿estás tú en el equipo de voleibol? no sé quién eres... pero... ¿estás en el equipo de voleibol? no lo estoy... ¿por qué estás... aquí humeando así? ah... lo siento... por favor... no me apuñales... ya veremos... 1B... 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 tú serás... sí... estoy en el equipo de voleibol... ¿qué quieres? necesito información... ¿qué son esas heridas? ¿está Camosida abusando de ti? ¿habéis comprobado al principio cuánto retardo hay en el chat? no parece que haya mucho mucho retardo... lo cual es bueno... ya vamos a lo descarado... está Camosida abusando de ti... ¿qué? ¿por qué dirías algo así? quiero decir... sí... Camosida es estricto... pero... es así para todos los clubes... para todos los equipos deportivos... ¿verdad? aunque... el... entrenamiento especial que le hizo a Mishima Senpai... probablemente fue demasiado... oh... en serio que no sé nada... lo siento... ¿Mishima? ¿entrenamiento especial? 7 segundos no es muchísimo... comparado con casi 30 que... suele... y solía haber... es razonable... entrenamiento especial... en el ojete... por favor deja de hablar conmigo... pregúntale a alguien que... pregúntale a algún otro si quieres saber algo más... como por ejemplo Mishima... atención... atención... todos los partidos han concluido... por favor preparaos para iros a casa por hoy... eeeeh... eeeeh... mierda... se nos acabó el tiempo... ¿cómo te ha ido? no... no... no ha ido bien... adivina... así que tampoco has tenido suerte... está bien... recuperémonos por... por ahora... te veo en el... en el jardinillo este... como se llame... en el patio... compra... mierda... me han interrumpido... ¿puedo hablar contigo un momento? ¿qué ocurre? estoy ocupado... comprando refrescos... ahora mismo no te parecerá importante... pero es... cuestión de vida o muerte... prácticamente... necesito esos refrescos... estoy ocupado... bésala... estoy ocupado... será rápido... ya... pero los refrescos... están ahí... de todas formas... ¿qué pasa contigo? como... lo del otro día... de que... lo de por qué llegabas tarde... el otro día... era una mentira... y todo eso... ¿cómo sabes que es mentira? me pude poner malo... después de que entradas en el coche ese... una indigestión o algo... y además... estaba lloviendo... además está ese rumor... extraño sobre los otros dos... ¿qué quieres con él? lo mismo te digo... ni siquiera estás en nuestra clase... lo cual me parece raro... que no esté en mi clase todos... simplemente nos conocemos... el uno al otro... ¿qué planeas hacerle a Mr. Kamoshida? ¿ah? ya veo... te pillo... estás en plan... coleguilla con Kamoshida... después de todo... esto no tiene nada que ver contigo... o Sakamoto... si supieras lo que ha estado haciendo... a tus espaldas... le... dejarías de inmediato... ¿a tus espaldas? ¿a mis espaldas? solamente... en su mente... pero bueno... ¿qué supone que es eso? te pone orejas de gato... no lo entenderías... de todas formas... la gente ya ha empezado a hablar... sobre vosotros dos... no sé qué intentéis hacer... pero nadie os va a ayudar... os estoy... advirtiendo... solo por si acaso... eso es todo... ¿por qué tiene que ser tan agresiva... todo el tiempo? ¿la conoces? parecía... molesta... y orejas de gato... las orejas... es lo peor... el bikini de leopardo... también tiene su cosa... pero vamos... ¿la conoces? o... parecía... bastante molesta y eso... ¿la conoces? ah... fuimos al mismo colegio... de todas formas... no es lo que... quería hablar contigo... no he tenido suerte por mi parte... ¿qué hay de ti? ¿ha ocurrido algo como que... saliera el nombre de alguien? Mishima... Kitajima... Efisema... Mishima... venga ya... en otras opciones no sé... bueno... a lo mejor veo alguna respuesta graciosa... ¿ah? entrenamiento especial, eh... cierto... siempre veo al tío cubierto de... moratones... vemos a todos... todo el equipo está... por amor de dios... que parece esto una... que parece esto un hospital... más que un... con... lo que quiera ser que sea... vamos a hablar con él antes de que se vaya entonces... a lo mejor no tenemos coraje... no... a lo mejor es... si hemos oído mal el nombre... pero no... para uno que oigo bien... ¿Sakamoto? 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 ¿Y tú también? ¿Y tú también? Venga, sólo queremos hablar... Kamoshida te ha estado entrenando, eh... en el ojete... ¿Estás seguro que no es solamente abuso físico? por supuesto que no... por supuesto que no... ¿Por qué...? estás hablando todo... educado... de todas formas... vimos cómo te... lo de Spike es el tiro este que haces... pero vamos... vimos cómo te dio hoy... justo en toda la cara... Eso es sólo porque no soy bueno en el deporte... Aún así... eso no explica todos los moratones que tienes... ¡Son de la práctica! ¿Te está forzando a mantenerte en silencio? Eso... ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien está incriminándome? ¿Mishima, no es hora de la práctica? No me siento bien hoy... ¿Cómo puedes tener práctica de voleibol... después del torneo de voleibol? No tiene sentido... ¿Qué? Tal vez... he dicho lo que no me siento bien hoy, ¿verdad? ¿Qué? Tal vez... sería mejor que renunciaras entonces... Nunca vas a mejorar esa... Esa... Esa forma sería en realidad esa... postura que tienes... es... la forma de jugar, vamos... si no apareces por práctica... ¿No lo has oído? ¡No se siente bien! Bueno, Mishima... ¿Vas a venir a la práctica o no? Bueno, Mishima... ¿Vas a venir a la práctica o no? Iré... Y por tu parte... ¿Más problemas si te echarán de la escuela? Seguro... Bastardo... Lo mismo pasa contigo... Yo no he dicho nada... ¿No te ha dicho el director que te mantengas a raya? No he dicho nada todavía... Me estaba yendo... Tienes... un tiro increíble... A la cara justo, vamos... Me estaba... Me estaba yendo justico... Tienes un... un tiro increíble, vamos... el spike es el tiro este de arriba abajo... no recuerdo como se llama... Que muchísimo viene el partido y eso... No te... entrometas... en mis prácticas... Todos estos rumores están poniendo nerviosos a los estudiantes después de todo... Esa es tu maldita culpa... Esto no nos va a llevar a ningún lado... ¡Vámonos, Mishima! La Academia Shujin es un sitio donde aquellos con aspiraciones vienen a aprender... y delincuentes que están echados de no sé dónde también... ¿Cómo me han aceptado aquí todavía? No lo sé... Estudiantes que no valen nada, como vosotros no... tienen derecho a estar aquí... Poneros al día... Sí, señor... Ese capullo... Va a pagar por esto... No vale de nada... ¿Ah? ¿Ah? Probad... Demostrar que abusa físicamente de nosotros... no tiene sentido... Todo el mundo lo sabe... El director... Nuestros padres... Todos lo saben... Y se quedan callados al respecto... Y por eso teníamos que haber traído una grabadora... a esto... Pruebas... incriminatorias... Que no vamos a conseguir que repita Mishima... Esto tiene que ser una broma... No molestes... No entiendes por lo que estoy pasando... No molestes... No entiendes por lo que estoy pasando... ¿Tú de toda la gente no... sabe... que esto no va a ayudar? ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a rendirte? ¿Y tu espíritu rebelde... este pirata... ¿Dónde está? ¿Y ahora qué? ¿O vas a rendirte? ¿Vas a dejarlo? No, no me estoy rindiendo... Lo intentaré una vez más... Intentaré persuadir... A los otros... Es... Lo único que puedo hacer... Y... No recuerdo cuánto faltaba para entrar en el mazmorra otra vez... Pero no puede ser mucho... Pero creo que lo voy a dejar por hoy... Es un buen punto para dejarlo... Yo creo... Pero va a haber mañana más... Historia de... Instituto... El problema es si me van a dejar comprar los estúpidos refrescos... ¿Es un gallina McFly? Estoy cansado de todas esas cosas que han pasado hoy... Creo que debería irme a dormir pronto... Tampoco me van a dar opción... Así que sí... Y por mi propia voluntad me voy a dormir... Pero antes vamos a guardar... Y me he dado cuenta de que no he ido guardando paulatinamente... Se podía haber liado parda... Eh... La copia de seguridad va a ser la segunda partida... Así que guardar aquí... Perfecto... Pero vamos a dejarlo aquí... Y ahora puedo ver... No me dejan ver todas las opciones... Vale... Vamos a dejarlo aquí entonces... Tengo 4000 yenes, sacos... Eso hay que gastárselo en refrescos... Ay... No sé si voy a poder acceder a una de las máquinas... Hay tres máquinas por la ciudad... Pero eso ya lo veremos mañana... Y necesito las tres... Porque si no va a ser complicadita la mazmorra... Espero poder ir a ellas... Vamos a dejarlo por hoy... Mañana más... Mañana seguro... ¿Desde cuándo no vas al baño? Es que hay un problema... Con la tontería de que tengo que ir a dormir... No me deja siquiera bajar... Tendré que orinarme en la cama... No pasa nada... Vivo solo... Así que... Nadie se enterará... Eh... Aunque me decía el tío este que me daba sábanas... Da igual... A lo mejor se entera... No pasa nada... Pero bueno... Que... Que eso... Nos vemos... Mañana... En el live stream en YouTube... Cuando quiera ser que se quiera subir esto... Pero a estas alturas probablemente sea el sábado de la semana que viene ya... Pero bueno... Lo que sea... Que... Live stream sábados y domingos por ahora... Y ya veremos... Podemos mear en la sola terciopelo... Estamos meando dentro de nuestra propia mente... Básicamente... Así que... Lo mismo da... La cama acabará igual al día siguiente... De todas formas... La mancha en la cama no nos la quita nadie... Pero bueno... Lo dejamos por hoy... Nos vemos... Las... Mea en la planta... Es una buena idea... Aunque eso es... Eso es... Ácido puro... Se muere viva... Pero que eso... Copón... Y nos cagamos tan bien... Así la abonamos... Vamos a dejar de hablar de cosas... De esas... Y vamos a cortar de una vez... Pero siempre es bueno... Mantener bien el nivel elevado... Una conversación intelectual a un nivel elevado... Ya digo... Para terminar... Caga culo pedo pis... Y... Y eso... Así que... Nos vemos mañana... En el live stream... En Youtube cuando quiera ser... Así que eso... Nos vemos... Adiós, adiós, adiós... Adiós...